A casi tres meses de que se implementara el aislamiento domiciliario en Sonora por el COVID-19, el psicólogo Sergio Oliver Burruel dijo que las personas ya están muy desesperadas con ansiedad, incluso algunos con depresión, ya que quieren salir a la calle a socializar y distraerse. El también académico de la Universidad de Sonora señaló que los niños también están desesperados por salir al parque para jugar y platicar con los amigos, aunado que también estuvieron estresados por las clases a distancia. El resguardo domiciliario hace que las familias se peleen constantemente por cualquier motivo. Además, la ansiedad y la depresión les genera que coman más, lo que genera el problema de obesidad. El aislamiento, estar en casa, reunidos, pues llega un momento de que el estado de ánimo y la tolerancia disminuye y eso ocasiona fricciones entre los miembros de la familia o los que eviten el lugar y eso pues aumenta la rispidez y es cuestión de una tontería por ahí de que, ay, agarraste mi celular, mi cargador y no lo encuentro. Y ese puede ser un detonador para que se explote la violencia al interior de un hogar. Ana Lidia Ruiz es madre de familia de tres hijos de 6, 11 y 16 años de edad. Además, tiene ocho meses de embarazo. Platicó que en varias ocasiones ha sentido desesperación por estar aislada en su domicilio y esta angustia desaparece cuando sale una vez a la semana al mandado o consulta médica. La verdad, somos así como que muy estresados, no, más bien es como que desesperación lo que de repente nos puede llegar a dar. Nosotros somos muy de casa, pero sí el hecho de que no puedas irme por una nieve y llevar a los niños o ir al supo normalmente, sí, es como que eso sí te lleva a estresar. Dijo que hace actividades de manualidades o juegos infantiles por las tardes para que sus hijos se desenfaden y también tiene horarios para platicar en familia y ver la televisión. Jorge Flores Ruiz, de 16 años de edad, platicó que extraña a sus amigos para platicar y convivir, aunque en ocasiones cuando sale al jardín de su casa para jugar con sus hermanos, logra ver y saludar de lejos a sus amigos. Al principio sí era como que me estresaba porque no podía salir a ninguna parte y era como que todavía estaba en mi casa y también necesitaba como que ver a otras personas, no era más a mi familia. Pero ahora me pasa menos porque como que ya no estoy acostumbrando, pero aún así sí quiero que ya salga y así. Andan Rubio, Meganoticias. Gracias.